Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Foquita Man y estamos en una nueva partida de Age of Empires 3. Tenemos nada más y nada menos que a México como protagonista y a los indios. Un duelo de titanes, ¿eh? Tenemos a Sepoy y a Ragnar. Ragnar vuelve al canal Sepoy también, entonces. Y bueno, espero que nos regalen una partida hermosa. ¿Cómo anda, queridísimo? Laja. Y bueno, vamos a empezar entonces. Ragnar con japonés, con mexicanos, empieza tomando el tesoro. Va a agarrar ahí los cajones de recursos. Por otro lado tenemos al Sepoy Guy. Sepoy dejó a uno acá al cohete, al Gurkagay. Está Pancho, ¿eh? Está modo choriplanero. Por acá tenemos a Sepoy Jr. también acá. Qué lindo nombre, Gurkagay, Sepoy Jr. Qué lindo, qué lindo. Están a punto de comerse un rico choripán. Así que ahí van a agarrarse el choripancito que tenemos por acá. La arboleda de 70. ¿De cuánto? De madera. Terrible tesoro para el indio ese, ¿eh? A punto de tomarlo. Pero, por otro lado, a ver, volvemos a nuestro amigo Ragnar. Va a ser el tesoro gordo. Va a matar a un hipopótamo seguramente. Se va a tomar el palo. De todas maneras, creo que el explorador en primera edad no mata ni soñando a un hipopótamo, ¿eh? Así que va a tener que esperar a tener los tres tiros para poder hacer ese tesoro. Bueno, está sacando aldeanos. Vamos a ver cómo hizo la economía nuestro amigo Ragnar por ahora. No hizo nada. Se guardó la madera. Se guardó la madera directamente. Ya vamos a ver por qué. Pero, por ahora, se guarda la madera. No construye mercado. No construye puesto comercial. Simplemente saca la casita, ¿eh? Nada más. Acá se está haciendo entonces el tesoro el amigo Sepoy. 70 de madera. Listo. Perfecto. Entonces ahí Sepoy con ese tesorito. Y vamos a ver en qué anda Sepoy con la economía. Bueno, cinco aldeanos en madera. Tres aldeanos en alimento. Y bueno, vamos a ver finalmente con qué nos va a sorprender nuestro amigo Sepoy. Bueno, igual lo vamos a decir. La verdad, India es una SIP bastante, bastante estándar. Así que no creo que haga ninguna cosa demasiado loca más de lo normal. Algún rush, algún semi-FF o alguna cosa así por el estilo. Están haciendo otro tesorito entonces Sepoy. ¿De cuánto? Uno de oro, ¿no? 40 de monedas. Acá Ragnar está avanzando de edad. Vamos a ver rápidamente cuál es la carta que se va a pedir. Primero se tiene que elegir la baraja. Está haciendo un tesoro. Se ve que por eso está tardando un poquito. Tesorito de comida, ¿eh? Grande Sepoy, dice ahí el aja. Vamos a acomodar rápidamente. Igual también el chat. Que nos quedó corrido. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, ahí se está pidiendo. Ya vamos a ver la baraja de Ragnar. Tiene este caso la hóndiga de granaditas. La típica carta que te manda dos aldeanos y una plantación, una hacienda. Después tenemos movimientos independentistas interesantes. Eso significa que lo más probable es que se tome una linda revolución. Palacio de Iturbide. ¿Sí? Que esto te da un potente ataque al centro urbano. Después tenemos edificios mejorados como para hacer algo de turtl. Tenemos en segunda solamente 700 de madera. Esto nos dice que lo más probable es que Ragnar haga un Fast Industrial, ¿eh? Recuerden que los mexicanos hacen Fast Industrial y es bastante, bastante fuerte. Tenemos acá cartas de tercera, las típicas, pero fíjense que muy poquitas. En cambio, en cuarta están todas las cartas. 200 millones de tropas. Tenemos lanceros presidiales. Tenemos la fábrica, los garrochistas. Bueno, una locura. Una locura la cantidad de cartas que tiene Ragnar en edad 4. También podemos ver que el oro no lo tomó. No lo tomó. Ahora sí está matando, ¿eh? ¡Uy! Se lo va a robar Sepoy. ¿Se lo va a robar Sepoy? El Sepoy Jr. está peleando como si no hubiera un mañana. Nuestro amigo Ragnar, pero Sepoy Jr. en vez de estar ahí robándole. Se tomó el palo. Se tomó el palo y le va a regalar el tesoro. Mirá que pudo haber sido muy cochino. Se lo pudo haber robado. 190 de experiencia. Es una verdadera locura. Pero está aprovechando para investigarlo a Ragnar en este caso. Ve acá que ya está a punto de morir el hipopótamo. Y se va acercando Gurkagai. Y dale Ragnar, dice. Y Fussi me imagino que debe ser. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Está a punto, eh! ¡Está a punto, está a punto! ¡Oh! No, Ragnar lo logró. Lo logró. Y se quedó con el tesoro de 190 de experiencia. Sepoy Jr. está avanzando con el fuerte de Agra. Mientras que Ragnar también está avanzando. ¿Con quién? Con Durango. Un estilo de avance de edad que no se suele ver demasiado. Ya les voy avisando. Se suele ver bastante, bastante poquito. Te da cartas especiales. Que ahora cuando llegue la próxima edad. Los vamos a analizar al detalle. Pero por lo pronto les puedo decir que es un avance de edad poco común. Bueno, vamos a ver cómo está siendo la transición Ragnar en este momento. Tiene un montón de aldeanos en el alimento. Seis aldeanos en el alimento. Cinco aldeanos en madera. Tres aldeanos en oro. Lo que me dice y me sigue confirmando es que lo más probable es que veamos un Fast Industrial por parte de Ragnar. Que va a avanzar a segunda edad. Se va a hacer la revolución de Centroamérica. Y después se va a ir directamente a la edad 4. Sí, es lo más probable. Eso es lo más probable que veamos. Entonces finalmente salvo que nos sorprenda con alguna cosa interesante. Ojalá que sea así. Acá se está haciendo un tesoro. Entonces Sepoy Jr. está peleando contra ese bichito que no sé ni qué es. Y 30 de experiencia. Entonces para Sepoy. Vamos a ver cómo anda nuestro amigo. Nuestro amigo indio. Está avanzando con un aldeanito. En transición tiene todos los aldeanos en madera. Que se está sacando el mercado. Muy bien. Y bueno, por ahora Ragnar está investigando. Está explorando. Está diciendo a ver Sepoy qué estás queriendo hacer. Así que eso es lo que ve Ragnar muy poco scauteado el mapa la verdad. Lo único que hizo es esperar a que empiece la transición. Para ver dónde estaba metiendo el fuerte de Agra nuestro amigo Sepoy. Porque por lo demás ni le interesó explorar demasiado. O sea, nada. Lo único que quería era este tesoro. No quería absolutamente nada más. Bueno, acá está haciendo otro tesoro también nuestro amigo Sepoy. 30 de madera. Y Ragnar, Ragnar. ¿En qué anda Ragnar? Por ahora, fíjate que sacó todos los aldeanos del alimento. Se quedó en 452 de alimento. 452. Después llevó a todos a madera. Y también subió un poco la cantidad de los aldeanos en el oro. Entonces ahí llegó a la siguiente edad. Y se está pidiendo los 700 de madera. Raro. Raro. No es algo que veamos todos los días. Pero bueno, acá podemos ver Durango. Mira. Durango hace que te den haciendas fortificadas. Por un lado te da una carreta de hacienda. Y por otro lado, las haciendas ganan un ataque cuando guarecemos a los aldeanos. Esto me imagino más para un turtul o alguna cosa así. Que podría venir bastante bien con todo lo que es el fast industrial. Y después cerro de mercado, que es lo que hace te da 350 de monedas y además intercambia toda tu madera actual por un 50% más de monedas. Supongamos que Ragnar va a querer cambiar entonces esa madera por monedas. Con los 700 de madera te estaría dando 700, la mitad, que es el 50%, 350, más 350 más. O sea que es una buena cantidad, es inclusive más útil que pedirse 600, 700, o sea los dos cajones. Y además de que esto me imagino que debe ser automático, automático, automático. Así que vamos a estar muy atentos finalmente en qué es lo que decide hacer nuestro amigo Ragnar. Acá vemos que ya le llegó la abrazada de 400 de madera. Ahí sacó a los aldeanitos para recolectar las abrazadas. Y también podemos ver por acá que metió el bar, la cantina. Fíjate que la cantina aparte de ser un edificio militar que puede sacar forajidos o mercenarios. También te da 0.60 de monedas. Está haciendo la revolución con Baja California. What the fuck? Está haciendo la revolución con Baja California. Chicos y chicas, señoras y señores, Baja California tenemos por aquí. Interesante, interesante. Vemos acá la bandera esta que tira facha y se pide como primer envío. Claro que sí, cerro de mercado. Entonces le llega, todos sus aldeanos se convirtieron en filibusteros. Los filibusteros son una especie de mosqueteros. Un poquito más truchos en realidad. Sí, no, son como mosqueteros. Base, base, base. Le llegaron las carretas de puestos fronterizos que se pueden convertir creo que en torre, en puesto comercial y en alguna otra cosita más. Así que vamos a ver finalmente en qué lo va a utilizar nuestro amigo Ragnar estas carretas. Por lo pronto se está llevando todos los filibusteros al frente de la batalla. Y con lo que le mandaron acá de este cerro de mercado, que encima llega rápido también, dato importante, dato importante, no menor. Está entrenando más filibusteros y además está sacándose estos bandidos. Estos bandidos vienen a ser como una especie de guerrilleros pero muy 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 potentes. Acá tenemos a los exploradores de Ragnar que tienen una skin especial, única por haber hecho la revolución de Baja California. Y fíjate que están peleando entonces. Ah, mira, se quería hacer el tesoro pero justo aparecieron los Sepoy. Eso, Sepoy. Pero claro, hay un montón de filibusteros y lo obligan a Sepoy a tirarse para atrás. Wow, dice Laja. Sí, claro, la verdad que está muy interesante todo esto que está haciendo. Qué lindo que se ve ese león igual, eh, también. Dicho sea, de paso ya se está agarrando este puesto comercial. Está a punto de llegar a este también. Igual no lo tiene ahí construido porque me parece que no tenía línea de visión ahí Ragnar directamente. Tiene que ir a investigarlo. Y ahí encuentra entonces el fuerte de Agra. Va a aprovechar para tirarlo abajo. Sepoy se acerca un poquito. Se acerca un poquito pero se tira para atrás. Sabe que no tiene demasiadas posibilidades de ganar ese enfrentamiento. Están también acá los bandidos, eh. El primer batch de 5 bandidos. Salen 5 bandidos más y también un par de filibusteros extra. Por ahora tenemos también esta carta que no vimos también que llegaba rápido. Que es ahora los enemigos derrotados recompensan con monedas. Además de la experiencia. Así que va a tener un incoming de monedas. Cada vez que rompa edificios, cada vez que mate unidades. Podemos ver que los bandidos disparan con qué? Con dinamita. Madre mía. Entonces la dinamita ahí está volando por los aires. 320 de monedas. Tirarle el fuerte de Agra al enemigo. Impresionante. Una bestialidad eso, eh. Una bestialidad. O sea, qué rentable que te sale tirar el fuerte de Agra entonces. Quedó la carreta del puesto fronterizo acá a medio del PP. Podría usarla para tanquear, ¿no? Estaría bastante divertido. Claro, y además obtiene los 200 de población como típica revolución, ¿no? Como toda revolución. Ahora grande Sepoy Gai se está gualeando. Para evitar la llegada prematura del enemigo a su base. Y da poquito entonces. Ragnar se va acercando con los filibusteros y los bandidos. Y además los exploradores tan pero tan facheros. El bandido, eh. Qué bien que se ve el bandido. Qué linda unidad. ¿Cuánto ocupa el bandido de población? Cuatro de población ocupa el bandido. Es una locura lo que ocupa. Pero es muy fuerte. Me gustaría que los forajidos sean más al estilo africanos, ¿no? Que de repente ocupen menos población. Sean un poquito peores quizás. Pero ocupen menos pop. Bueno, y se va acercando entonces. Ragnar rápidamente se abrió paso por ese muro. Que no fue absolutamente ningún obstáculo para él. Ningún problema tuvo para poder avanzar. Se encontró ahí con unos Gurkas. Pero también los mandó a volar. Ya mató dos aldeanos. Fijate que ese pobre cadáver de Gurka. Que está ahí yaciendo en el suelo. Y eso. Y ahora sigue avanzando entonces nuestro amigo Ragnar con todo. Fijate, fijate, fijate. Cómo mandó a volar a esos pobres aldeanos. Porque recuerden que los bandidos tienen una habilidad especial. Que primero te van a tirar con esa dinamita. Y te mandan a volar bien al diablo. Y después te pegan escopetazos. Así que hay que tener mucho cuidado con los bandidos. Que son muy, pero muy fuertes. Intenta sacar rápidamente los sentinelas. Que no sirven absolutamente para nada. Ragnar le mata un montón de aldeanos a Sepoy. Sepoy tiene en este momento solamente 18 aldeanos. Perdió un montón, montón de aldeanos. Perdió un montón de tropas. A Sepoy le llegaron unos hipayos. Que lo más probable es que también caigan muy, pero muy rápidamente. Fijate, estos muchachos. Cómo disparan a esos escopetazos. Mirá, mirá. Ese disparó con la dinamita. Uy, cómo voló por los aires. Cómo voló por los aires. Creo que lo que más te rinda acá igual. Es romper edificios con esta carta. Más que matar unidades. Porque las unidades no te dan tanto oro. Cómo romper edificios en early game. Pero impresionante ahí. Cómo vuelan por los aires. Entonces las unidades. Y les van dando 12, 12, 12, 12. Sepoy sigue sacando. Ragnar sigue matando. Sigue obteniendo entonces esas monedas. ¿Y qué les parece a ustedes chicos? Esta estrategia de Baja California con México. México está muy pero muy fuerte. Está muy pero muy interesante. GG dice Baja por ahí. Si ya no hay chance prácticamente. Así que bueno. Los invito a que se suscriban. A que me dejen el like. Porque bueno. Esto lo estamos subiendo a YouTube. También además de estar casteándolo en vivo y en directo. Y que me dejen abajo en los comentarios. Qué más les gustaría ver de México. Yo por lo pronto tengo para contarles. Que vengo a traerles mucho mucho contenido de México. Y esto es solamente el inicio. Así que sin más me despido. Y hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!